Música Esta es una nueva sucursal que tiene sede en Río Terciro y en Río Cuarto como una novedad dentro de las muchas sucursales que tiene en Córdoba esta red o este grupo que es Autohouse Sociedad Anónima que tiene su sede en La Plata, que está con dos sucursales en Córdoba hoy viene Carlos Paz y bueno ahora nueva se agrega Río Terciro y Río Cuarto hoy no estamos en la ciudad de Río Terciro es una ciudad bastante importante en lo que es la región centro del país hoy tenés en las camionetas tenés Amarok Trainline comienzo de gama de 140 HP tenés ya los motores de 180 caballos que son la Comfortline 4x2 y 4x4 automática Highland de 180 caballos 4x2 y 4x4 automática y manual y ya las nuevas V6 que vienen de versión Comfortline la más base Highland y Ektrim con una nueva novedad que ya no viene más con motores de 224 HP sino que ya viene la nueva motorización de 258 HP está la venta tradicional que es la venta de salón está plan de ahorro y están las ventas corporativas las ventas corporativas son facturaciones directamente de Golba en Argentina para aquellas personas que califican en el caso de los productores agropecuarios califican de dos formas tanto pueden ser responsables de inscriptos como monotributistas con tres títulos o puede estar asociado a alguna entidad agropecuaria para lograr ese descuento que estamos hablando del valor de lista de la unidad en caso de un Amarok desde un 8% pero no solamente puede ser un Amarok puede ser también un Gol un comienzo de gama dentro de la variedad de autos que tiene Volkswagen dentro de lo que es Volkswagen tenemos amplios planes de financiación donde por ejemplo en Pickup Amarok tiene hasta un millón de pesos financiado tasas del 37% que están muy por debajo de la inflación y estamos hablando siempre en cuotas fijas y en pesos Autohau no solamente vende un auto sino que le hace el seguimiento como vuelve así de post-venta en el servicio de cómo se ha sido atendido de cómo en el primer service lo han atendido cómo está su unidad en eso somos muy exautos y muy detallistas en ese sentido en los service se hace acá en la misma sucursal de Río Tercero tenemos profesionales que se dedican a la excelente mantención de los vehículos todo bajo la normativa de Volvo en Argentina ya sea en los procesos de garantía y autos que no están en garantía y eso hace a lo que vos decís al concepto de fidelización del cliente de que el cliente no es que se lleve un auto sino que el logro más importante es que vuelva a comprar otro auto en nuestra marca nosotros estamos ubicados en Río Tercero en la avenida 9 de septiembre 50 donde se pueden llevar los clientes a conocer los productos en la avenida 9 de septiembre 5 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 de septiembre 5